Y no diga judíosme que te hemos guayas Jesús y guanquimictíes nekiá, y gata chichalchaya y pandillas guanmo seguilo. Es Jesús quisto. Notas no chipa tequipanoa, y guanés no ni tequipanoa. Y no diga judíosme es magia que mictíes nekiá Jesús. Ayer se en gaya que chihuahua que enta tequimaca la ley, y gama tequipano y pandillas guanmo seguilo. No quisto vaya y gaita dios, y con quisto nekiá ya es no dios. Iguan Jesús quisto. Nimes no maizliá, y ganez ya es pilsin dios, no se el teagüel ni chihuahua ni te, ni chihuahua sánpez y es sanikita, y gacichigua nota. Y no chie es kichigua nota, no o n chihuahua nez ya es ni te pilsin. Notas nepois choquillá, y guané nezila no chie es kichigua. Iguan ya gui o maaz nae nezilítimea, yexayagas huel kichigua. Iguan no ankitazke, te amoyol mahtizke. Iguan es kongen no tax kichitiá yexmiktoke, iguan ki maka bida, no nez ya es te pilsin. Yex nez niknekis, nik makas bida. Te atas aya ta huzgaro wa, nez yexipiltsin ya nema, iga huel mani ta huzgaro. Iguan no chie jentes mané gui imatilti, nez yez te pilsin, ken sanotas no ki gui imatiltia. Yex aya ki gui imatiltia te pilsin, aya no ki gui imatiltia no tax yez neetitan. Nimis nox maizliá, yez kikake yez nikisto wa, iguan ki kredo wa ipan yez neetitan, no chie pa ya gui o noti guan dios. Ayo mohto, iguan makikastigaro kan, iguan ki chie jayeggi, mikikaya, iguan os paisa ya se. Nimis nox maizliá, iguan ya hui asiti la ora, iguan ahamansanokta, guai ees miktoke, ya hui kikake te notan tol nez yez pilsin dios, iguan yez kikredooske, ya hui izate. Igan notas dios, huel tamakabida, no neemak nez yez pilsin, iguan mani tamakabida. Iguan neemak poder, iguan manita juzgaro, iguan ee pilsin taga. Amo si muyul mastican, iguan inikisto wa, iguan ya hui asiti kuahnochi, ya hui kikake te notan tol, iguan kiski sazke kaskanto toke, ya hui izate ya hui os paisati, iguan ochipa ya onoske guan dios, ya hui izate ya hui os paisati, ya hui izate ya hui kikastigaro te. Neha huel nikchigwa ni te yez nez sanik neki, ni tahusgaro gua izkoon ke neetekimaka nota, iguan yez nez nikchigwa izkoon ya nokta, iga aja neem nikchigwa kin nez nikneki, sinuke neem nikchigwa izkoon keen kinneki totah, yez neet iitan. Siga nez sanikatka manik isto, iga ompa ya keen nikchisto, huel mohtoowa iga nemini takaskajawa. E ono segu yez jeet taatapowa iga nez, iguan eh nikmati iga inuun, yez nemi yeet tahtowa iga nez, aja takaskajawa. Ameh wan kiti itanke yez makitahtanitis juan, iguan yez yez kisto, me laak nokta. E nez haya nikneki iga agas ma yeet tahto de nez, inini kistowa iga shikredookaan yez kisto juan, juan simu salbarookaan. Juan kuat tamastis, ii tahtol kentikitakatka sae ti, ti yez wewe lontoya, iguan taweaya. Iwa ameh wan kineki ke shikra kikkan, iga noonti, ti yez haya weska, mistawik toya. E nez nik piakanik taksaltiano tahtol, ma yeetik e yez kisto, juan. Yez nez nikchigwa, inon yez totah na isli, iga manik chigwa. Iwa enon yez nikchigwa, ki nez che iga keena totah naetitan. Iguan totah yez naetitan. No yez tahtowa iga nez. Iwa ameh wan, aji anki kake hitahtol, ni ga aji anki ta. Ni ga anki piya hitahtol, li pan amualma, ii ga aji anki kredowa, ii pangne, yez naetitan totah. Ameh wan, amu yez maschia hitahtol, dios. Iga ameh wan, kisto wa, iga huel, on pa ankase ye, mis nez chilea, ken huel, shonokan, no chipa guan dios. On pa ka iskwilisto, tato wa dene. E ameh wan, aji anki neki, shineate chokan, iga shonokan, no chipa guan dios. Nih aji anik neki aga, ma yez tahto dene. Iguan nezni mitzins mati, iw anik mati, ga aji anki neki dios. Nih nez, tato anotah. Iguan ameh, gwa anki nez, anna tehtolkui. Iguan si ga sekma yukahwiki, yez hayagak ki tihtan, inno si anki tehtolkui lizke. Kin gwael haan, nekredooske. Siga ameh, wan sa anki neki, higatoknime, mamiswee jimmatil, tikan. Iguan aji anem, ikkien kajase, iga dios, mamisie itakan. Amo ankih toske, higane, ni mistelwizke, higistah notah. Yes, gwa, Moisés Gisto, no es nunca que no crezca, y es que es que Moisés está todo adentro. Es que ya no crezca, no es que no crezca, no es que no crezca, no es que no crezca.